Hoy preparamos lomito de cerdo al horno con unas papas rústicas que van a estar imperdibles Tengo aquí dos muy buenas piezas de lomito de cerdo, esto ya lo conseguí así en el súper, bien empacado al vacío, muy buena calidad por sobre todo Llevamos en una asadera, estaremos masajeando con mostaza, la mostaza aparte de aportar el sabor nos ayudará a que se adhieran los elementos secos que vamos a estar utilizando para este preparado Dos dientes de ajo, esto le aporta un sabor muy delicioso, sal a gusto, sal entrefina en este caso estoy utilizando Dos ramitas de romero, combina muy bien con el cerdo y cerveza, medio vaso de cerveza, puedes utilizar vino también si es tu preferencia, le aporta un sabor delicioso Ralladura de medio limón, pimienta en grano para culminar este preparado y esto sería todo Lo llevaremos a un horno precalentado a 200 grados por 45 minutos aproximadamente Para acompañar estos lomitos estoy probando unas papas rústicas, en realidad papa y batata también estoy utilizando Ese sabor dulzón de la batata combina muy bien con el cerdo, sal entrefina, aceite, ají picante, orégano y romero 35 minutos al horno a 200 grados y esto está listo Retiramos nuestros lomitos del horno y esto está listo, lo dejamos reposar por 10-15 minutos aproximadamente Vamos a cortarlo en rodajas y servirlos con nuestras papas rústicas Pero esto no es todo, como sabemos el lomito de cerdo es bastante seco, vamos a estar haciendo una salsa para acompañar este corte Para esta salsa voy a estar utilizando el mismo líquido restante de la cocción Estoy derritiendo una cuchara y media de manteca, abierto el líquido restante con el sabor del ajo, el romero, esto está increíble Para espesar estoy utilizando media cucharita de maicena, aclaro, lo bueno sería disolver primero la maicena antes de colocar En este caso salió bien pero por precaución podés disolverlo antes para que no queden grumos Mirá la consistencia que tiene esa salsa, es increíble Preparamos nuestro plato, mirá lo que son estos lomitos Terrible Le colocamos la salsita que le aporta un sabor delicioso, una combinación perfecta para este preparado Perejil para culminar y esto está listo señores Si te gustó esta preparación le das un tremendo me gusta Muchísimas gracias por seguirme siempre, nos vemos en una próxima preparación